¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Pues estoy aquí checando la suspensión del Avenger Esto porque le sentí un movimiento atrás como medio raro O sea, como si se balanceara O sea, como si hiciera... Esto que estoy haciendo en mi movimiento, como si hiciera eso, ¿no? Como si llegaran a sentir luego los carros viejitos como lanchas, ¿no? Entonces ya ven que el Avenger es muy largo Y para los que no sepan, el Avenger no trae suspensión De corrida Trae suspensión independiente en cada costado Como la delantera Entonces, obviamente esto es para mayor comodidad De los pasajeros en el carro Y lo sentí muy raro, o sea, no se había sentido así Y empecé a checar, lo estaba revisando Y vean, aquí les muestro la suspensión, cómo viene O sea, viene diferente, viene dos brazos Totalmente, contamos con bujes aquí Bujes acá Entonces, así viene la suspensión Bujes en esa parte de aquí Así viene, les vuelvo a repetir Es una suspensión más cómoda Por eso, de esa manera Independiente Estaba checando Yo ahorita ya quité Aflojé el tornillo del amortiguador Porque sentí un movimiento, les repito Este nada más quité el tornillo Este nada más me dio los zafel Yo iba a zafar para ver si era esta parte Pero ya vi que no es este brazo Entonces nada más quité el amortiguador Para ver si no era el rebote del amortiguador Y no, vean Ya sin el amortiguador Que está ahí Ya no tiene tornillo Ya sin ese tornillo Vean Se sigue moviendo O sea, tiene un rebote muy Se mueve mucho Entonces, aquí atrás También tenemos otro buje Ahí está Tenemos también ese buje Pero ese buje No está roto O sea, está Todavía está bien O sea, todavía tiene goma Vean, por ejemplo Este de aquí abajo Ya se ve más cuarteado Pero no está roto El de aquí adentro Está todavía mejor Que este de aquí afuera Este movimiento ¿Qué hace? No lo podemos No lo podemos Asociar con este buje Con este buje De acá tampoco El único buje Que siento Que se mueve Vean Porque el de allá tampoco Lo muevo Y no O sea, hace un movimiento normal El buje no se ve que se mueva El único es este de aquí Este de aquí Es el único que vean Lo muevo Y es el que tiene Como que más movimiento Ese sí ya se ve más Más dañado Y es el único que le veo Que tiene movimiento O sea, a ningún otro Se le ve que tenga movimiento Por eso quité el amortiguador Para ver si hacía eso Con el amortiguador Ya descargaste que el amortiguador No, el amortiguador está bien Entonces Yo siento que es este buje Lo voy a quitar Voy a quitar este brazo Y vamos a checar este buje A ver qué tal está Ya los aflojé De hecho ya están casi afuera Los tornillos Ya quité las tuercas Estos obviamente No puede salir el tornillo Porque Obviamente Esta parte está agarrando Prácticamente la masa Voy a poner el gato Entonces aquí en el En el tambor Para despegarlo Ahí está Y vean Despega Y ahora sí ya Podemos sacar el tornillo Ahí está Y podemos sacar el de acá Sin ningún problema Simplemente esto es para que despegue Porque obviamente está recargando Y vean Efectivamente O sea Chequen Chequen esto Entonces Este buje es el que está dañado Se siente Se ve Bueno Se ve ya luego Luego como hace el movimiento hacia arriba Este es el que hace El movimiento así Por eso Entonces este buje es el que está Totalmente Pues Madreadísimo O sea Este si ya no Sirve Hay que cambiarlo Y voy a checar el de la llanta De aquel lado De una vez Al parecer También Puede ser que esté igual No lo sabemos Pero Vamos a checarlo Y ahorita les muestro Si también el de aquel lado Está exactamente igual Y aquí está el del otro lado Y vean Totalmente Igual Dañado Entonces Los dos Están Totalmente Dañados Ahí están Ahí está Vamos a este A conseguirlos Y a cambiarse Los vamos a llevarlos a la prensa Que los saquen Y les pongan los nuevos Antes de que llueva Ya nos agarró la lluvia Estábamos en la refaccionada Y se soltó el agua Cero Pinches días locos Sale el sol Llueve Vuelve a salir el pinche sol Vale madres No lo encuentro No encontré el buje Que debe de llevar No lo venden No lo hay Me venden toda la La pieza completa La verdad se me hace una Pues un gasto innecesario Porque esta barra está buena O sea simplemente es el puro pinche buje Entonces no lo hay Le Ya buscándole Le encontré Encontré este Vean Es exactamente El mismo O sea se ve que es exactamente El mismo Pero El detalle es que Es más Es más ancho Por estas piezas Lo que hay que hacer aquí O lo que voy a tener que hacer es Zafar el buje Que le metan este Y cortarlo O sea que corten esta pieza Ahora si que con un esmeril No se con que chingados Lo hagan Ahorita vamos a ir Este Ahorita que está lloviendo Pues De una vez que le saquen Que le saquen el buje Le pongan este Y ya nada más Buscar quien nos lo corte Igual y el mismo cuate Que nos lo cambie Nos lo puede cortar No lo sé Ahorita lo checamos Ese detalle Pues vámonos Si alcancé A que me cambiaran el buje Y la misma persona Que me los cambió Me los cortó O sea así se pudo hacer Todo el trabajo ahorita Sin ningún problema La bronca es que Ya no nos dio tiempo De ponerlos hoy Está lloviendo No se quita De hecho ni me he bajado Porque sigue lloviendo Y me voy a empapar Entonces ya están puestos Miren Ya está el buje En los dos De hecho Vean Ya lo cortó Aquí está exactamente La medida Miren Ahí está Y el otro Ahí está exactamente A la medida Ya quedaron O sea realmente Ya nada más es ponerlos Y quedaría listo En ese sentido En el video De la veo Cuando cambié Los dos bujes De cada horquilla Me comentaron ¿Por qué mejor No cambiaste Toda la horquilla? Es mejor Más rápido Y te evitas problemas Se me hace a mí Con todo respeto Una pendejada Decir eso Porque si estamos hablando Que Yo no sé cuánto Costaron esos bujes Pero más o menos Investigué Y cada buje costaba Uno costaba 90 pesos Y el otro costaba 50 pesos Estamos hablando Que por los cuatro Fueron más o menos Menos de 300 pesos Más la mano de obra Entonces Yo no creo Que el señor Hubiera querido gastar Más dinero En comprar toda la horquilla Si se podían comprar Los bujes Que son tan baratos ¿No? Y les doy el ejemplo De ahorita Conmigo Yo me gasté 228 pesos Por los dos bujes 228 pesos Vamos a dejarlo En 230 pesos Y el señor Que me los puso Y me cortó Los bujes Para que quedaran bien Me cobró 120 pesos Estamos hablando De un total De 350 pesos Cuando Cada tirante Me costaba 900 pesos O sea De los dos tirantes Hubieran sido 1800 pesos Y eso Porque yo lo estoy haciendo Más aparte Si tú lo llevas Te van a cobrar La mano de obra Entonces Yo no sé En qué cabeza Cabe Yo creo Que nadie En su sano juicio Diría Cámbiame Los tirantes Completos ¿Cuánto va a ser? 1800 Más aparte De la mano de obra Estamos hablando De 2500 pesos De 2500 pesos Yo creo Que nadie Lo haría Cuando En esto Me gasté 350 pesos Más vamos a poner La mano de obra Otros 400 750 pesos Y el trabajo Estaría Totalmente Hecho Y queda Exactamente Igual O sea Si se me hizo Una Mega pendejada Decir Cambia Toda la horquilla Y no nada más Los bujes Como en este caso Cambio todo el tirante Y no le cambio Nada más Un buje Se me hace Una tontería O sea Se me hace Una gastada Les vuelvo a repetir Yo creo que nadie En su sano juicio Diría Ah si Gasta 2500 Cuando pudieras Haber gastado 700 Entonces Ya ahorita No lo voy a hacer Los veo Mañanita Temprano A ver si ya Deja de llover Vamos a desayunar Pues ya Después de ese Pequeño Y breve Desayuno Vamos A Checar Primero Si entran Si no Vamos a tener Que volver a regresar A que le rebajen Más Tenemos la entrada Checamos Y Queda Perfecta O sea Perfecta Checamos Checamos La otra En este mismo lado Ya que son iguales Y solo queremos Ver si entra Perfecto O sea Quedan Las dos Quedan perfectas Exactamente Al ras No tuvimos problemas Entonces Ya vamos a empezar A montarlas Metemos primero Este lado Lo centramos Y ya nada más Apujamos el tornillo Ya que haya entrado Un poquito Lo vamos a dejar así Para poder meter la tuerca Ahí está ya acomodado Ahora nos falta meter Este lado Este lado Obviamente Este no nos va a coincidir No nos va a coincidir Ahorita Hay que volver a alzar La suspensión Para que coincidan Los hoyos Voy a volver a poner El gato en el tambor Entonces aquí lo vamos a ir subiendo Vean Y solito Empieza A centrar Esta parte Vean 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 Y ahí subió más Y vean Ahí solito Se empieza A acomodar Entonces ya nada más Una vez que esté acomodado Volvemos a meter el tornillo Y ya nada más Lo metemos bien Lo empujamos Y atornillamos los dos Bueno Apretamos los dos Ahí está Ya está colocado Ya está bien Bien apretado Deben ir Muy apretados Estos tornillos Porque recuerda Que son de suspensión Entonces Deben ir muy apretados Ya quedó Ya nos vamos a bajarlo De aquí del gato Ahí está Entonces ya está El cambio de buje Del tirante Ya lo pusimos Vamos a poner El de aquel lado Pues ya También está Del otro lado Vean Ahí quedó Ese tirante Ya están los dos Vamos a montar Las llantas Vamos a bajarlo Y vamos a darle Una vuelta Pues ya le estamos Dando una vuelta Se siente mejor Si se siente ya La verdad Se siente ya Mejor el carro Ya no se siente Ese bailoteo Que hacíamos Se sentía Luego luego Acelerabas Y tú ibas así Ibas haciendo este movimiento Ya no se siente O sea Ya se siente Parejo Entonces realmente Si eran esos bujes Ya vean Sin problema Ya no está Ya no se mueve Entonces ya Ya quedó La ven Ya nada más Eran los bujes Traseros Ya quedaron No los conseguimos Tal cual Como deben de ser Le adaptamos unos No sé de qué carro Pero quedaron bien Quedaron a la perfección Es más Pareciera Que eran de ahí ¿No? Y pues Referente a lo que Les había comentado Hace rato La verdad Yo me gasté Yo como cliente O como dueño Digo Me gasté 350 pesos Cuando me hubiera gastado 1800 pesos En puras refacciones La verdad Pues si se me hace una tontería Que alguien quiera gastar Más Mucho más Se pueden cambiar Nada más los bujes Que son muy baratos Entonces si me hace Una tontería Que quieras cambiar Toda la pieza ¿No? A lo mejor Te ahorrarás Que una hora De trabajo Solamente Pero le vas a aumentar Más del triple Entonces Pero bueno Espero que les haya gustado El video Les sirve el dado caso Pórtense mal Y cuídense bien Bye